Salud, mami Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No, es lo que me hiciste si no te acuerdas Tú me vuelvas a llamar Ya está bote el celular De lo tóxico que se volvió perjudicial ¿O quién se va, se va? Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Un, dos, tres, luego Llegué pa'l party, saco la botella La que te quería, no sé quién desea Te dejé el review, no te puse ni una estrella Y te olvidé porque no dejaste huella Ya no miro pa' atrás, ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llamé, no me llamé, no me llamé Si quieres que te lo dé, llamo un 800, jódete No sé si me escuchaste No me llamé, no me llamé, no me llamé Si quieres que te lo dé, llamo un 800, jódete No me vuelvas a llamar Hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quédate bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creerlo, qué pena de ti Yo que fui buena y tú que conorrea Pagándome así Rata de dos patas, lo digo pa' quitar Un ánimo al rastrero Que se come todo lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero No digas te quiero, mejor ser sincero No digas te amo porque eso fue en vano Llorando estabas tú y como no te salí Anda comiéndote a otra pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Repítelo, mami A veces no te cambio por algo, pero Y ni siquiera es algo más rico Karol G Y Becky G Y tú Bill G's, baby OV on the drums El ¡Está bien! Taylor y Mira Cach Cach